Un total de hasta ahora 31 delincuentes fueron detenidos Bueno, y por supuesto las organizaciones MST, PTS, Barrios de Pie, Evita Y muchos de los que se arrogan la representación de los trabajadores Van a pagar por los daños que causaron Es Argentina salvaje, por supuesto que este gobierno Por el aval de la gente, por supuesto en las urnas Vino a ponerle fin